se dispara el precio de la tortilla en algunos estados de la república, uno de ellos Veracruz. Hoy contigo Roxana Aguirre, cuéntanos. ¿Qué tal Yuri? Muy buenas tardes. Te comento que en algunas zonas del estado de Veracruz el precio de la tortilla se ha incrementado hasta en 20 pesos, esto debido al aumento que ha existido en algunos de los insumos. Platicamos con un molinero quien nos comentaba precisamente que se les ha incrementado la luz, el agua e incluso la harina con la que fabrican la masa de las tortillas. Vamos a escuchar qué fue lo que nos comentó. Pero si en el agua va para arriba y para arriba y para arriba, a poco para arriba. ¿Y eso le afecta el precio de la tortilla? Le afecta el precio de la tortilla. Para todo, que tenga negocio, esto le afecta mucho. Y pues los ciudadanos no han tomado nada bien este incremento, hablamos con uno de ellos y nos comentaba, perdón, precisamente, que este aumento pues afecta directamente en sus bolsillos. No alcanza, tengo que comprar medio kilo nada más y así. Bien Yuri, pues estaremos a la espera de cómo se sigue comportando los precios, en este caso de la tortilla, aquí en el estado de Veracruz. Hasta aquí mi reporte, regresamos al estudio y buenas tardes. Gracias Roxana, estamos al pendiente.